Tras la denuncia hecha por el párroco Alfonso del Orbe de la parroquia San Isidro Labrador del distrito municipal de La Peña en esta ciudad de San Francisco de Macorís sobre falsificación del sello de dicha parroquia para beneficiar a un imputado las reacciones no se hicieron esperar y es que los abogados que fueron apoderados del caso en ese entonces defendieron su integridad, aseguran no cometieron ilícito pues no falsificaron ningún documento que nosotros fuimos apoderados de este caso ya cuando tenía una acusación hecha formal por la fiscalía y que nosotros fuimos apoderados el 17 de junio de este año 2018 recibimos un desistimiento de la querellante donde ella desiste de la querella porque es un asunto de violencia de género y el imputado fue favorecido con una garantía económica y la visita periódica luego de estas informaciones de lo que es la carta le estamos informando que nosotros, nuestra oficina bufé jurídico licenciado Estrellas y asociados nada tiene que ver con esta carta ¿por qué? porque este caso no era de esta oficina ese caso es de 2017 y esa carta es de diciembre del año pasado, 2017 donde ese proceso lo comenzó la Defensoría Pública de San Francisco de acá y no pudieron culminar el caso y luego no llegó a nosotros o sea que a nosotros nos llega esa carta del juzgado de la intrusión que estaba depositada por la Defensoría de San Francisco de Macorís o sea que además de las informaciones que da el padre de que esa carta fue clave para la libertad del imputado eso no es cierto lo que fue clave fue desistimiento de la víctima que desistió de la acción y además con el desistimiento la misma Fiscalía pide una garantía que es otorgada por el juez de atención permanente de intrusión perdón por el monto creo que de 5 mil pesos cuestionamos al presidente del Colegio de Abogados seccional Duarte licenciado Rindalmin Rodríguez en torno a la información quien establece posición al respecto nosotros como Colegio de Abogados defendemos a nuestros agremiados se ha querido manipular información alegándole o atribuyéndole a los abogados que son las personas que reciben la documentación hacen una defensa técnica no así el abogado sale a investigar la veracidad o no de la documentación que nos han traído a las oficinas para defender al cliente se ha querido decir que los abogados fueron quienes falsificaron una carta de la iglesia San Isidro y nosotros tenemos aquí tanto la carta como el apoderamiento de esos abogados y observamos que esa carta data del 2017 y los abogados fueron apoderados el 17 de junio de 2018 en el marco de sus declaraciones el sacerdote advertía que en numerosas ocasiones se había dirigido a la Fiscalía y hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna Reyes Victorio, procurador fiscal titular, manifiesta Lo que tiene que es regresar a la Fiscalía y plantear su situación porque los procesos de falsificación no se definen en la Fiscalía sino en el INACIF y eso lleva un proceso y él debe estar atento a eso eso es común, la iglesia no tiene control le siguen dando carta a cualquier persona Para NPN, su noticiero profesional Joan Paulino